Para ti, que te rogaste mi corazón Y así nos canta, Gisela, Gisela Azulca Como siempre, poniéndole sabor, quien soy Para mi gente santiaguera Adelante Corizongo, Corizongo de Azavera Y me acompañada por los internacionales hermanos Aguirre Ladrón de corazón, ladrón de corazón La verdad estoy llorando, la verdad estoy sufriendo Por tu culupada y tu brujo Ladrón de corazón, ladrón de corazón Y ahora estoy llorando, y ahora estoy sufriendo Por tu culupada y su piel, pero Ladrón Eres un ladrón de amor Te robaste mi corazón Luego te fuiste sola Ya no sigas sufriendo más No quiero verte llorar, Gisela Te robaste mi corazón Te robaste mi corazón Te robaste mi cariño Te robaste mi amorcito Te robaste mi corazón Y eres un ladrón Ladrón de amor Y eres un ladrón de amor Con cariño para ti ¡Severi, Fari! ¡Linda Corca Pantinita! ¡Esa vueltecita! ¡Ahora sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Por Corco Rico! Te robaste mi corazón Te robaste mi cariño Te llevaste mi amosito Te robaste mi corazón Eres como un ladrón Amor Te robaste mi corazón Te robaste mi cariño Te llevaste mi amosito Te robaste mi corazón Eres como un ladrón Amor ¡Un, dos, tres! ¡Una guatecita para mí! ¡Un, dos, tres! ¡Esta guatecita para ti! ¡Oye! ¡Así, así! ¡Sí! ¡Vamos, Gizalita Zulca! ¡Aquí se baila el Santiago! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira como lloro! ¡Mira como lloro, traicionero! ¡Mira como lloro, traicionero! ¡Mira como lloro, traicionero! ¡Mira como lloro! ¡Mira como lloro! ¡Y Rubillo! ¡Siempre! ¡Ale, producciones! ¡Va a morir, Pablo! ¡Así toca el barba, maestro! ¡Como te enseñé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!